Música Ay me quería lucir bailando no puedo porque el chicle me pegó el chicle me pegó el chicle me pegó el chicle me pegó porque es ¡Ey! ¡Me pegó el chicle! ¡No pude bailar porque me quería lucir bailando! ¡Ah! ¡Me pegó mi marido! ¡Ay! ¡Me pegó mi marido! ¡Ay! ¡Me pegó mi marido! ¡Ay, se murió, Dios mío! ¡Adiós, se murió! ¡Ay, se murió, Dios mío! ¡Ay, se murió, Dios mío! ¡Ay, se murió, Dios mío!